Buenas, saludos a todos, gracias por estar con nosotros en este momento. Está llegando a ustedes una grabación de nuestro mensaje del domingo octubre 11. Tuvimos unos problemas técnicos con el audio ese domingo y si usted trató de ver el servicio en vivo, se pudo dar cuenta que no había audio, no se podía escuchar. Por lo tanto, he decidido grabar el mensaje. Estamos en una serie muy importante y no quería que nadie se perdiera en ninguna parte de esta serie. Por lo tanto, decidimos grabar el mensaje para que usted pueda escuchar por lo menos el mensaje de ese día. Estamos en una serie que hemos titulado La Iglesia Dividida. La Iglesia Dividida y subtitulado dice Somos Unidos por la Fe, no por Política. Todos sabemos que estamos en un tiempo político, por lo menos aquí en Estados Unidos. Tiempo de mucha división, mucho racismo, muchas cosas sucediendo. Y tenemos que hablar como iglesia, dónde es que está nuestra lealtad. Y de eso quiero hablar hoy. Le he titulado a este mensaje que la lealtad es a nuestra ciudadanía. La lealtad del cristiano es a nuestra ciudadanía. ¿Qué quiero decir con eso? Hablaremos de eso en un momento. Por ahora, si tiene su Biblia, vaya abriéndola a Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Ahí vamos a estar en un momento. Me acompaña en oración. Señor Padre Celestial, gracias muchas. Te doy, Señor, por permitirnos llegar a los hogares de las diferentes personas a través de este medio, Señor. Gracias, porque aun cuando tenemos dificultades, podemos usar otros medios que tú has establecido, Señor, para nosotros poder llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Y a través de tu palabra hoy te pido, mi Dios, que los corazones sean transformados. Que aquellos que estamos oyendo, que nos llamamos cristianos, Padre, sepamos dónde está nuestra lealtad, especialmente en tiempos como este, Señor. Que hay tanta división, hay tanta confusión, hay tanto humo que nos empaña nuestra vista, Señor. Permite que veamos claramente a quién y a dónde debemos ser leales, Señor. Y eso es a ti y a tus reinos que están en los cielos. Padre, acompáñanos en esta mañana o tarde o noche, cualquiera que sea la hora que la persona lo está viendo. Te pido que tú estés con ellos, que toques sus corazones y, como dije antes, que transformen nuestra vida como tú, solo tú lo puedes hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día fue un sábado 25 de septiembre de 1999. Lo que comenzó como un día cualquiera, era todo menos un día común. Fue un día de excitación, fue un día de conmovedor, fue un día de muchos nervios para nuestra familia. Usted ve, ese día nació mi esposa Xiomara Santos Santiago. Ahora, no fue que ese día ella nació físicamente, ¿ok? Pero ese día, la mujer de ciudadanía dominicana, que había nacido como Xiomara Mercedes Santos Valdés, se dio el paso a la ciudadanía americana como Xiomara Santos Santiago. Ese día Xiomara hizo un juramento, un juramento que cambiaría su vida y su estatus migratorios en este país para siempre. Y se convertiría en una ciudadana estadounidense. Ese día, como muchas personas antes que ella y como muchas personas después que ella, Xiomara hizo un juramento, un juramento increíble, un juramento importante, un juramento que afectaría el resto de su vida. Oigan, quiero que oigan lo que dice el juramento para la ciudadanía americana. Creo que le presten atención. Dice, Por la presente, declaro bajo juramento que absoluta y enteramente renuncio y abjuro toda lealtad y fidelidad a cualquier principado, potestad, estado o soberanía extranjeros, de quien o del cual haya sido sujeto o ciudadano. Que apoyaré y defenderé la constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todo enemigo extranjero y doméstico. Que me haré cargo de la verdadera fe y lealtad de la misma. Que voy a portar las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley. Que realizaré el servicio como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo exija la ley. Y que haré trabajo de importancia nacional bajo la dirección civil cuando sea requerido por la ley. Y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni intención de evasión, con la ayuda de Dios. Estas son palabras mayores. ¿Qué significa renunciar a tu ciudadanía de nacimiento y aceptarla de otro país? ¿Qué significa eso? Yo sé que muchas personas lo hacen por necesidad. Muchas personas se encuentran bajo circunstancias difíciles en su país. Están enfrentando escasez, ya sea de alimento o de medicinas u otras necesidades. Algunos escapan persecución por los gobiernos actuales y buscan asilo en otros países. Un país que les brinde más seguridad. Un país que les ofrezca mucha oportunidad. Muchos reciben la ciudadanía de un país y felizmente lo representan, ya sea al defender ese país tomando armas o acoplándose a la cultura de ese país. Yo conozco mucha gente que ha hecho eso. Pero también sé que muchos, muchos han hecho el juramento sin ni siquiera prestar atención a lo que dice. Muchos han tomado la ciudadanía del país para poder gozar de los beneficios sin querer participar en las responsabilidades. Queremos las oportunidades de empleo, queremos las ganancias financieras, queremos mejor servicios de salud y luchamos por años con el fin de terminar nuestros días en nuestro país de origen. Ese tipo de persona en realidad nunca renunció a su ciudadanía original, sino que simplemente buscó solo el beneficio que otro país le puede dar mientras lo necesitaba, quería los beneficios, pero sin responsabilidad. El cristiano hace algo muy similar. El cristiano pasa a ser ciudadano del reino de Dios una vez que recibe a Jesucristo como su salvador. La palabra nos dice en Juan 17 que los cristianos no somos de este mundo. Es el mismo Jesús quien está hablando en Juan 17, 16 y dice ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Efesios 2, 19 lo pone de esta forma, dice así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros en el reino de Dios, sino que son conciudadanos de los santos y son familia de Dios. Efesios 2, 19 lo pone de esta forma, dice así que el cristiano es ciudadano del reino de Dios, o sea que el cristiano ha adquirido una nueva ciudadanía, una ciudadanía del reino de Dios. Hemos dejado de ser ciudadanos de este mundo para convertirnos en ciudadanos del reino, pero ojo, mucho cuidado porque hay muchos cristianos que han tomado la ciudadanía del reino solo para gozarse de los beneficios sin importarle las responsabilidades. Muchos. Muchos buscan la seguridad de ir al cielo cuando mueran o muchos quieren salud, señor, dame salud, muchos quieren prosperidad, muchos buscan algo diferente de lo que el mundo ofrece, algo mejor, pero no quieren soltar la ciudadanía del mundo. Quieren tener doble ciudadanía. Y eso será aceptable en muchos países, tener doble ciudadanía, pero les aseguro que eso no es aceptable en el reino de Dios. Será que debemos tener un juramento similar al de los Estados Unidos para que resisten las personas cuando se convierten? No, no hay tal cosa, no hay tal cosa como el tener la ciudadanía del reino de Dios y al mismo tiempo ser ciudadanos del mundo en la economía de Dios. Eso no existe. No hay doble ciudadanía. Ahora usted me dirá cuál es el punto de todo esto? Cuál es el punto de estar hablando de la ciudadanía? Donde voy con esto? Verdad? Bueno, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de división, en estos tiempos de discriminación, en estos tiempos de disensión. Cómo debería hablar? Cómo debería comportarse? Cómo debería hasta votar el cristiano? Yo les diría que la lealtad del cristiano está basada en su ciudadanía. Y es como dijo el pastor Brian la semana pasada. El gobierno civil ha estado establecido, es instituido por Dios. Por lo tanto, está bajo la soberanía de Dios. Aquí en Estados Unidos decimos en el Pledge of Allegiance, one nation under God, que quiere decir una nación bajo Dios. O sea, una nación bajo la soberanía de Dios. Ahora, cómo funciona esto? Como ciudadanos del reino de Dios, nosotros debemos comportarnos, debemos hablar y debemos hasta votar de manera tal que el reino de Dios sea expandido a través del gobierno de nuestro país. O sí, debemos representar los intereses de Dios aún al tomar nuestro voto. El cristiano tiene una gran oportunidad y una responsabilidad de asociarse con Dios para la expansión de su reino en la sociedad a través del gobierno civil. Quiero que oigan eso bien, nosotros tenemos una oportunidad y una responsabilidad de asociarnos con Dios para la expansión de su reino en esta sociedad a través del gobierno civil. Por eso es que en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, Pedro dice sometanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y miren el versículo 15, dice porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿No te parece que hoy en día hay mucha insensatez en los medios? ¿No te parece que la iglesia se ha echado a un lado y ha dejado que la sabiduría del mundo reine sobre la sabiduría divina? Muchos aquí están familiarizados con el juego del fútbol, ¿verdad? Nosotros le llamamos soccer, pero a lo mejor usted está familiarizado con lo que es el fútbol. Bueno, en el campo de juego del fútbol hay dos equipos, dos equipos con diferentes metas, dos equipos con diferentes estilos, diferentes estilos de juego, dos equipos en conflicto el uno con el otro. Sin embargo, a ese campo de juego le es introducido un tercer equipo. Este es el equipo de los oficiales, el equipo de los árbitros. Estos oficiales están en el campo de juego, pero no pertenecen al juego. Ellos se distinguen de los jugadores porque van vestidos de forma diferente. Ellos no están ahí para complacer ninguno de los dos equipos. Ellos fueron enviados con una misión. Una misión para mantener el orden. Ellos fueron enviados para aplicar las reglas que ya han sido establecidas en un libro que ellos tienen. Usted ve, ellos representan a la FIFA, a la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Y su reino, su sede está en Zurich, Suiza. Estos oficiales deben poner a un lado sus creencias personales sobre el fútbol. Ellos deben poner a un lado sus opiniones sobre el juego, sobre el campo del juego. Ellos tienen que poner a un lado sus opiniones sobre los jugadores. Ellos están ahí como representantes solo para hacer la voluntad de FIFA en el campo de juegos. Ellos son embajadores que van a nombre del presidente de la federación para llevar a cabo su voluntad de acuerdo con las reglas establecidas. Ahora le quiero preguntar, ¿qué pensaría usted si un oficial de juego se quitara su uniforme y se pone el uniforme de uno de los dos equipos? ¿Qué pensaría usted? Algunos dijeran que esa persona debería ser linchada. ¿Creería usted en la integridad de ese oficial? Ciertamente no. Ese oficial se vería comprometido y hasta sería echado del huevo. Pero hoy en día, en estos tiempos de elecciones, en estos tiempos de división y de conflicto, muchos cristianos se han puesto el uniforme demócrata o el uniforme republicano o el uniforme de independiente y se han olvidado que el único uniforme que deben llevar es el del reino de Dios. Lo único que deberían representar es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5.20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Les rogamos con reconcíliense con Dios. O sea que somos representantes de Dios en este mundo para llevar a cabo su voluntad en la ciudad y en el país en el que a él nos ha puesto. Pero siempre debemos vivir con la mirada a nuestro país, con la mira a nuestro hogar, con la mira a nuestro destino. Usted ve, nosotros vivimos aquí, si usted sabe lo que es un embajador, donde quiera que haya una embajada, ese territorio, si hay una embajada de Estados Unidos en otro país, esa persona, ese embajador, no puede salir de esa embajada y mezclarse con la gente y actuar como esa gente y defender ese país. No, lo considerarían un traidor. Él está ahí para representar a Estados Unidos y de hecho el sitio, el local donde se encuentra la embajada es considerado territorio americano. Cada uno de nosotros es un embajador de Dios. El problema que tenemos es que muchos, muchos de nosotros estamos viviendo en el mundo con una ciudadanía en el cielo, pero agarrados de la ciudadanía del mundo porque queremos los beneficios del cielo, pero no queremos las responsabilidades y no queremos soltarlas. Para poder soltarlas, para poder soltarlas, mis hermanos, tenemos que vivir con la mira en el futuro. Tenemos que vivir con la mira a donde está nuestra ciudadanía, con los ojos fijados en Cristo. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11, 13 al 16. Comienza en el versículo 13 diciendo, Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Este escrito se refiere a la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que él les daría una tierra prometida. Sin embargo, bien, que ninguno de ellos vio la promesa cumplida. Sin embargo, ellos no perdieron su fe. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Ellos sabían que este mundo no era su hogar. Algunos de ustedes entienden esto, entienden lo que es ser extranjero en un país, entienden lo que no es pertenecer. Yo me sentí así cuando era niño. Muchas veces mi madre era cubana y mi papá puertorriqueño. Y muchas veces cuando me reunía con la familia puertorriqueña, me decían, ahí viene el cubanito. O me reunía con la familia cubana, ahí viene el boricua. Y como que no me sentía que pertenecía a ninguno de los dos. Y a veces nosotros nos sentimos así. No pertenecemos al mundo, pero tampoco pertenezco allá. Nosotros somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo. Y al igual que Abraham, Isaac y Jacob, somos extranjeros. Es por eso que Jesús nos dice que no amemos las cosas de este mundo. De hecho, en primera de Juan 2 dice que el que ama este mundo no puede amar a Dios. Si tú tienes puesto el uniforme de este mundo, no podrás ponerte el uniforme del reino de Dios. Desafortunadamente, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto al sistema del mundo que no queremos soltarlo. Nos convertimos al cristianismo porque queremos mantener nuestra ciudadanía, pero queremos mantener nuestra ciudadanía en este mundo caído. Como dice el juramento de la ciudadanía americana, renuncia y abjura toda lealtad y fidelidad a cualquier principado, potentado, estado o soberanía extranjeros de quien o del cual haya sido sujeto o ciudadano. Renuncia a tu ciudadanía del mundo y desea la mejor patria. Tienes que renunciar. Al igual que Abraham, Isaac y Jacob, desea una mejor patria. Desea la patria celestial que Dios te ofrece. En el versículo 10 de Hebreos 11 dice, Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el versículo 16 ya leímos que dice, Pero en realidad anhelen una patria mejor, es decir, la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Qué hermosa esa palabra. Aquellos que anhelan esa nueva ciudad, esa ciudad construida por Dios. Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Anhela esa patria. Como dije anteriormente. En este mundo, el cristiano tiene la oportunidad y la responsabilidad de asociarse con Dios para la expansión de su reino en la sociedad a través del gobierno civil. Mira, hermano, yo quiero que tú te informes bien de los candidatos presidenciales. Yo quiero que te informes bien de la plataforma de cada partido del que tú escojas. Sin embargo, recuerda que tu alianza y tu lealtad es primeramente y ante todo al reino de Dios. No al reino de Trump y no al reino de Biden, sino al reino de Dios. Yo creo que muchos cristianos andamos confundidos. No pongan la esperanza en el que gane. Nuestra esperanza no está en que ganen los demócratas. Nuestra esperanza no está en que ganen los republicanos. Nuestra esperanza no está en la Casa Blanca. Nuestra esperanza está solo en Jesús. Y es mi oración y te invito, les invito a orar conmigo. Que cada cristiano en este país, donde está su lealtad, antes de ir a votar, cada cristiano en este país debe recordar a quién tengo que ser leal. O recuerden, antes de ir a marchar, antes de ir a protestar, antes de ir a votar, recuerden a quién representan, pues son embajadores de Dios. Todos nosotros venimos de culturas diferentes. Todos tenemos ideologías diferentes. Todos tenemos antecedentes diferentes. Y es por eso que votaremos de diferentes maneras. Pero, como dijo el Pastor Brian la semana pasada, lo que nos une es más importante que lo que nos divide. Lo que nos une es más importante, mucho más importante que lo que nos divide. Te reto en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, cuando sea que lo estás viendo, yo te reto a que seamos la iglesia unida bajo la soberanía de Dios, cuya lealtad es a nuestra ciudadanía que está en el reino de Dios. Cuando la iglesia esté unida en su misión a Dios, podremos tener un país, sea este o sea el país en que usted vive, pero podemos tener un país, una nación, bajo la soberanía de Dios. O seamos luz, seamos sal, representemos a Dios como Él se lo merece y mantengamos nuestros ojos mirando hacia nuestro nuevo país, el país que Dios está creando para nosotros. Él está siembrando sus simientes. Y mi hermano, sí, mi amigo, mi hermano, si tú nunca has conocido a Jesucristo como tu Salvador, y en este momento te encuentras perdido con tanta confusión, con tanto humo que está nublando nuestra visión, oh, cómo oro que hoy sea el día de tu salvación, que el Espíritu Santo te abra esos ojos espirituales y tú puedas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y llenarte de la esperanza que sólo Él nos puede dar. Oremos. Señor y Padre celestial, gracias por recordarnos, mi Dios, que nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Oh, Señor, cómo te pido que en este tiempo de tumulto, de dificultad, de división, tu iglesia se levante, Señor. Tu iglesia se levante en este país y en todos los países del mundo. Y recordemos que nuestra misión es expander tu reino a través de la proclamación del Evangelio y a través del gobierno civil. Oh, Señor, que seamos luz, que seamos sal, que no andemos escondidos, sino que votemos y actuemos y hablemos de acuerdo a las leyes escritas en el libro, en tu Biblia, mi Dios, que actuemos de acuerdo a eso y que vivamos una vida piadosa para que todo el mundo vea nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Les invito este miércoles a las siete de la noche en Facebook Live. Tenemos nuestro círculo cibernético de oración. Te invito a que te unas con nosotros. No hay nada más poderoso que ir ante Dios en oración como su iglesia. Y te invito a que el domingo que viene nos veas nuestra transmisión en vivo. Hemos encontrado el problema y Dios mediante podremos estar en vivo nuevamente el domingo que viene en encuentro.online.church. Los espero. Que Dios los bendiga.